Hola, mocito. Estoy pasando por una mala racha. Me pasan situaciones difíciles, una tras otra y me desmotivo mucho y dejo de estudiar el curso. Sé que el curso no es para cambiarlo de afuera, pero... Me desespero en no lograr cambiar la mentalidad y que no me afecten las situaciones. ¿Te pasó alguna vez? ¿Cómo puedo continuar con el curso sin sentirme desmotivada? No solamente una vez, querida Sol. Miles de veces. Me ha pasado, pero ya encontré cuál es mi motivación para seguir estudiando el curso. ¿Sabes cuál es? Querer vivir en paz. Eso es lo que me motiva a seguir con un curso de milagros. Vivir en paz. Y vivir en paz significa que estoy hasta el queque de sufrir. Que ya no quiero sufrir, que ya chole, ¿no? ¿Cuántos años llevo sufriendo? ¿Quiero seguir sufriendo? ¿De verdad? ¿Ya no? Debe de haber otra manera de vivir en este méndigo mundo. ¿Alguna otra? ¿Pero por qué tiene que ser con sufrimiento? ¿Por qué? Así que la motivación de este curso es la paz interior. Alcanzarla, vivirla, sostenerla, compartirla, gozarla. Esa es la motivación. No el conocimiento, no la egoteca de tener ahí tu libro, de que lo estás estudiando para que todos se den cuenta de que eres también muy espiritual. No, no. La paz interior. Yo comencé a estudiar el curso de milagros y lo concluí disciplinadamente en el año 2009, porque en el año 2009 tenía 5282 cosas complicadas en mi vida que me dolían y lastimaban. No soportaba vivir, querida Sol. Estaba, pero mira, hasta aquí de vivir. No podía vivir. Se me cruza el curso de milagros de pronto y me doy cuenta que es un camino que me lleva a la paz. Y digo, oh, es cierto. Yo lo que quiero es vivir en paz. Eso es lo que quiero. Y si este méndigo libro me va a enseñar a mí cómo vivir en paz, adelante. Voy a estudiar. Me siguieron pasando cosas de mala racha. También. Eso siguió. Me siguieron pasando situaciones difíciles también. Una tras otra mientras estaba estudiando el curso de milagros. Por un momento me desmotivé tanto que tomé el curso de milagros y lo tiré a la basura. La primera vez, porque ya llevo dos o tres veces. Pero la primera vez lo tiré a la basura porque estaba desmotivado. En el fondo yo lo que quería era cambiar a las méndigas personas. ¿Qué les cuesta quitárselo estúpido? O sea, yo decía eso. A ver, Espíritu Santo. Quítale lo estúpido, por favor, a mi hermano. Mira, ¿le estoy echando ganas? ¿Estoy haciendo las cosas tal como tú me dices en el curso de milagros? Y ve nomás con qué babosada me sale mi hermano. Bueno, mi hermano por decir obviamente cualquier persona que en ese momento representaba un conflicto. Hasta que llegué a un momento en que me di cuenta de que solo decía de palabra que no quiero cambiar a los demás. Pero en el fondo de mi corazón, querida Sol, claro que yo quería cambiar a los demás. Los quería cambiar. Quería que fueran más amorosos conmigo, más empáticos conmigo, que me entendieran, que me consintieran, que me apreciaran, que me valoraran, que me hicieran ojitos, que me prepararan chilaquiles con pollo por la mañana. Que me trataran bien. Pero yo no era capaz de dedicarme a mis hermanos, tratarlos bien, sonreírles, por lo menos decirle, hola hermanito crístico, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? No, todo era para mí, querida Sol. Digo, sigo siendo todavía demasiado egoísta, pero en aquella época solo importaba yo, yo, yo y yo. Y como el curso de milagros me estaba invitando a, no solamente yo, 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 sino mi hermano y yo, mi hermano y yo, mi hermano y yo, pues eso me ponía como pollo sin cabeza corriendo por todas partes, desesperado. Así que volví a recordar, ya cuando había hecho mi berrinche, querida Sol, ¿para qué estoy estudiando este méndigo libro? ¿Para qué carajos lo estudio? Para vivir en paz. Ya me cansé de pedirle a la pareja que cambie, a los padres que cambien, a mi jefe que me cambie de área. Ya me cansé de pedirle a mi político que cambie. Ya me cansé. Querida Sol, ¿tú todavía no te cansas de sufrir? ¿No te has cansado todavía? ¿Todavía te queda un poco más de batería sufriente para quedarte allí? ¿No te has enterado, querida amiga, que podrías vivir en esta vida sin sufrimiento y que el curso de milagros te pueda aportar eso? Ahora, esto que yo te conté fue en 2010. Hoy estamos en 2024. Ya pasaron 14 años. He dejado de sufrir, Sol. Y sigo viviendo en el mismo mundo que tú, en una cultura latinoamericana tal vez muy parecida a la tuya. Tengo aquí también problemas de todo tipo. Corrupción, política, asesinatos, narcotráfico. Bueno, todo lo que te imagines. Pero eso no quita que yo pueda vivir feliz. En paz. Porque encontré la metodología con un curso de milagros. Así que para concluir, querida amiga, si quieres continuar con el curso de milagros, solo recuerda que lo estás estudiando para vivir en paz. Y porque ya estás hasta la puta madre de sufrir. Perdón que lo diga, pero hay que hacer a veces bien directitos. Ya estoy hasta el queque de sufrir. O todavía no. Puede ser que diga, bueno, todavía me quedan ganas de sufrir. Tengo mi sufrómetro todavía bastante activo. Entonces, pues no hay problema. Puedes seguir sufriendo. Puedes seguir entregándote el sufrimiento. Pero no te enseña nada el sufrimiento. Si tu verdadero interés es la paz interior, hay que ser bien disciplinados y sobre todo bien honestos. A ver, ya, ¿se les acabó su pendejo? Perdón, eso se lo dices al ego, ¿eh? Se lo puedes decir tiernamente. Eguito, ven. Así. Así, tierno. Ego, ven. Chiquito, ego, tengo que comunicarte algo. Mira, tú y yo no nos hemos llevado bien. He sufrido mucho, muchísimo tiempo, porque tu visión de las cosas, pues es bastante destructiva. Haces que tome la decisión de pelearme con los demás. Creyendo que así voy a poder imponer mis propias necesidades. Ego, tengo que decirte algo. Mira, no puedo estar contigo en esta relación. Yo quiero ser feliz. Quiero vivir feliz. Y tú, la verdad, Ego, por los resultados que me has entregado en estos últimos 43 años, me doy cuenta que no sabes cómo puedo ser feliz. Así que en este momento, con todo el dolor de mi corazón, con toda esa sensación de desapego a ti, Ego, te invito a que chingues a tu madre. Digo, a que salgas por esa puerta, Ego. Sal de la puerta de mi mente, porque en este momento va a llegar un gran maestro que me va a ayudar a ver las cosas de otra manera. Este otro gran maestro es el que verdaderamente conoce cómo puedo ser feliz. Pero no puede llegar él mientras estés tú. Y como tú ya estuviste demasiado tiempo en mi mente, Ego, es momento de que te largues de aquí, desgraciado. Y ahora, ya que se fue el Ego, demos la bienvenida, un aplauso, para recibir con alegría en nuestras mentes al único maestro autorizado por la verdad y el conocimiento. El único maestro que representa la voz de la verdad en nuestras mentes. El único e inigualable maestro que además, un plan para que yo pueda ser feliz y comparta la felicidad con mis hermanos. Con ustedes, el Espíritu Santo. Y entonces, querida Sol, le dijiste a tu Ego que no lo necesitas, que ahora necesitas al Espíritu Santo, y comienzas una nueva vida, Sol. Una nueva. Te la mereces. Te la mereces, Sol. Te mereces una nueva vida. Te la mereces. De verdad. Y todos los milagronautas, se merecen una buena vida. No hemos venido aquí a pasar lecciones de dolor. Hemos venido aquí a disfrutar lecciones de amor. ¿Cuál es tu motivación? ¿El sufrimiento? Déjamelo aquí, en los comentarios, querida Sol. Muchas gracias.